Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de edición series y bueno, venía a hablar en una reflexión del presupuesto de un producto de opio, puede ser una película, un videojuego o lo que queréis, intentar utilizar ejemplos de ambas. Entonces, la pregunta que os voy a plantear es, ¿el presupuesto hace la calidad realmente? ¿Cuál sería mi respuesta? Pues yo creo que no, porque por ejemplo, la primera de Paranormal Activity fue una película muy buena y que se hizo muy famosa y fue hecha con solo 11.000 dólares. Luego hicieron una segunda parte que flojeó mucho respecto a la primera y tuvieron 2 millones de dólares en el presupuesto. Además, ya solo con grandes producciones dentro del mundo del cine, actualmente podemos comprobar esto, por ejemplo, Guerra Mundial Z, que no sé si eran 170 o 250 millones de dólares, los que tenían de presupuesto. Y, vamos, he visto Guerra Mundial Z y el resultado es realmente penoso, con una trama muy liada. Tiene mucha oración, un final super flojo para ser una película de acción, que realmente tiene poca acción. Tiene dos o tres escenas contadas de pero qué coño, seguidas, y el resto es muy conversaciones de estas que te da la sensación de que cortan y giran la cámara al otro. En plan, pero es que no sé qué, no sé cuántos, pero no sé qué, no sé cuántos, que eso también se critica, salen las críticas como algo malo. Que últimamente en el cine se esté teniendo la necesidad imperiosa de desarrollar con diálogos muy estáticos, digamos, y muy pesados, una trama. Cuando realmente se puede desarrollar una trama de una forma dinámica, se puede ver Resident Evil Ultratumba, la cuarta película. Esas adaptaciones cinematográficas que muchos de los fans critican, porque si eres fan del survival horror, no veas películas, porque vamos, las películas de terror no dan miedo. Y como hacer una película de terror intentando dar miedo es arriesgarse a hacer un puñetero despropósito, pues es obvio que una saga de videojuegos que tiene dos estilos, acción y survival horror, la versión en película tiene que ser de acción y que esa en concreto, por ejemplo, es súper dinámica, tiene un muy buen argumento que se sostiene y que te lo va contando. Se va desarrollando un argumento bastante bueno y bueno, se desarrolla de una forma dinámica, dándote la información poco a poco. No, no en plan cojo, te suelto todo el rollazo en un momento y luego ratatatatatata. No, tú tienes, están ahí las escenas de acción dinámicas y demás, pero tiene un argumento que se va desarrollando a medida que va avanzando el producto. Lo cual es algo que valoro mucho Y por eso es mi película favorita Y la nombro tanto Pero por ejemplo Últimamente estamos viendo Grandes producciones Como la que he hecho Guerra Mundial Z Sobre los 200 millones de dólares Y hacen un resultado Que vamos Yo le daría un 5 Como mucho a esa película Porque vamos Es Es muy decepcionante Y se anuncia como algo grande Realmente Yo lo que veo es que Hay grandes resultados Con grandes presupuestos Porque con un presupuesto Similar al que ha tenido La de Guerra Mundial Z Ha entrado el hombre de acero Aunque tiene mucho diálogo También tiene Una acción dinámica Dinámica no Se meten de super hostias Pero Pero Se echan el pisto Si pero con estilo Y metiéndole un huevo De De Ambientación Y De efectos visuales Incluso Cuando se echan El pisto De los enemigos Y bueno Yo de esa película Muy buen resultado Aunque Puede llegar a ser exagerado En las escenas de acción Porque como Los enemigos Tienen los mismos Juegos que Superman Es Y Se sale volando De una super hostia Bastante Considerable Y Que quiero Decir con todo esto Pues que Con un gran presupuesto Y Salen Salen normalmente Pueden salir Tanto grandes películas Como grandes Decepciones Pero O grandes videojuegos Eso también pasa Pero Suele Suceder Menos Y aunque sea entretenido Un videojuego Suele gustar a la gente Aunque Algunos Se critican mucho No innovar Cod Por ejemplo Pero Pero En En Las películas Se 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 ven más Claramente Por eso Las pongo A ejemplo Aunque Hay resultados Muy buenos Con un gran presupuesto Hay dos Y Bueno Por donde Vives Que Tiene Cortar 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 Si No me voy a explicar Si Iba por Por la parte En la que estaba Con 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 Que En definitiva Un Un gran presupuesto Puede hacer un gran producto Si El trabajo Si Está Bien currado Si se ha utilizado Bien el presupuesto O Puede ser Un desperdicio Brutal Como fue con Guerra Mundial Z Que para Conseguir un Resultado Tirando a Mediocres Se utiliza una cantidad Brutal de dinero O Pueden salir Grandes productos Con muy poco Presupuesto Aunque Si hay poco presupuesto Hay Desventaje Y es mucho más difícil Que Que se cuaje algo Grande Pero Pero hay veces Que se Que se Consigue algo Muy grande Con Con un Presupuesto Pequeño Sobre todo De propuestas Innovadoras Estilo Paranormal Activity Que Gusto tanto Que Ya llevan Cuatro Películas Querían Cerrar el Círculo Con la Tercera Y Contándote Los orígenes Pero ya han tenido Sacar una Cuarta Película Después De Todo Lo Que Ya ha Pasado Y Su Peor Película Fue La Que Dio El Salto De 11.000 Dólares A 2.000.000 De Dólares Que Era La Segunda Aunque Bueno El Resto Ya eran 4.000.000 8.000 Y Demás Pero Bueno En Definitiva La Conclusión Que Solo Teniendo Fe En El Presupuesto Sino Que Tiene Tener Un Gran Curro Detrás Una Gran Propuesta La Que Dar Forma Porque Si No Si No Hay Una Gran Propuesta Si No Hay Originalidad Y Si No Hay Algo Grande Por Hacer Por Muy Grande Sea El Presupuesto Lo Que Puede Salir Puede Llegar A Ser Medio Y Bueno Que Más Puedo Decir Hasta Lugu